Es que si no es fácil yo mismo estoy así Oh no, pero mire, el malecón estaba lleno, pero aquí no hay gente para los que estaban en el malecón Yo no estaba ahí, yo no estaba ahí, yo no estaba ahí, yo no estaba ahí, yo no estaba ahí Y la pastilla, ¿la llevaste? Yo se la llevé de la presión, pero mira, desde que yo vi esto me hizo un pana, mira Es posible porque se ve en el grupo de paradas, ¿por qué se va por ahí? Es para esa, es para esa Se puede que se ve la pasión en el cuerpo de paradas, ¿por qué se va a залar para eso? Es para ese Es para eso Es para eso Es para eso Es para eso Yo no estoy diciendo que la pasión de paradas, ¿por qué se va a pasar? Sopas. ¡Adrián! ¡Aquí hay otro! ¡Adrián! ¡Aquí hay otro! Entre la 1 y 5 de ella A hasta ahora ע Вид7 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Mami, tú estarás mintiendo en vivo, mira, con un iPhone 12, miren. Mami, tú estarás mintiendo en vivo. Mami, tú estarás mintiendo en vivo. Mami, tú estarás mintiendo en vivo. Mejor transmisión en vivo, lo tienen los menores aquí, la mejor transmisión. Mami, tú estarás mintiendo en vivo. 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 A mí te da los seguidores, menor. ¿Cuántos van? Ahí. Un grupo de rescate, ambas, está procediendo a sacarlo por un cajerito de emergencia. Y también están procediendo a sacarlo con una, como se llama, es una silla de emergencia, una soga de emergencia. Hasta ahora han sacado cinco personas del cajerito. Se está procediendo a trabajar con el primer cajerito, el segundo rollo allá, enfócale el segundo cajerito allá. Esa luz allá, ese segundo. Se está trabajando con el primero, no han terminado con el primero. En los domingues, Puerto Plata. En el play de los domingues. Que se le va a dar lucha a ellos. Dios no está enfocado. Ella se puede. ¿Qué es el teléfono? ¿Cuánto le ponemos? ¿Cuánto le ponemos? Bueno, ¿por qué se ve así? Porque está de noche, papi Ah, ok ¿Cuánto le ponemos? 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 Vale, vale ¡Mirá, mira, mira! Ya, vea hay una persona enferma lo han entrado lo ha entrado en la ambulancia ya está enfocando la gente está mira un cochon mira va va me da lo lento me da lo lento la gente está para toda la gente la gente está los maños la gente está en la derecha y en la derecha va a aprender hay una persona Ese es de chulo, es de chulo. Llamé a un general y dijo que no se puede grabar, nosotros somos muchachas mundanos, nosotros no somos muchachas mundanos. No se puede grabar, no se puede grabar. No se puede grabar. No se puede grabar. Esas personas están desde la una de la tarde y todavía hay algunas. Ya se están llevando a cinco personas más. No se puede grabar, no se puede grabar. No se puede grabar, no se puede grabar, no se puede grabar. No se puede grabar, no se puede grabar, no se puede grabar. No se puede grabar, no se puede grabar. No se puede grabar, no se puede grabar. No se puede grabar. No se puede grabar. Esa gente van a orar hasta mañana. Por ahora, no hay extranjeros. En el segundo sí hay extranjeros, en el primero no. Esa gente tiene el número 2. Ese narrador tiene energía. Ese narrador tiene energía. Yo tengo energía. Sigue narrando ahora. Aquí en los domingos. Yo soy camarógrafo. Bueno, ahora estamos recuperando 4. Uno está bajando. No, no, no. Y se puede partir. No, no, no. No, no, no. Me avisan, cuando grabo eso, los doctores, hay proyectos. Claro, un día adelante todo saldrá bien. ¿De cuántas son las dos? Dile, han bajado cinco. Ahora mismo han bajado diez, por todo han bajado diez. No sé cuántos quedan, han bajado diez por todo. Yo, jamás me subo. Teleférico es mi papá. Dile que así que mandan un helicóptero de rescate. Él dijo tal vez, el presidente mandó un helicóptero de rescate. Sí, mandaron un helicóptero de rescate. Pero él se ha ido, no sabemos dónde está. Yo te digo que hacen preguntas. Por ahora no sé cuántos quedan. Solamente sé que han bajado diez, pero no sé cuántos quedan. Ahora mismo están bajando cinco. Veanlo ahí, esos son. Han bajado cinco ahora. ¿Cómo pasó eso? Bueno, eso pasó, se fue la luz y no había, el teleférico no tenía energía. Cuando llegó la luz, se quedó, no quería, el teleférico no quería avanzar. ¿Qué hilo, qué hilo de carritos de arriba? Los carritos de arriba. Eso es un proceso, porque están bajando primero los que están más cerca. Ahora, cuando bajen estos, van a proceder con los de arriba. ¿Que si bajaron diez quedan seis? Sí, quedan seis. Sí, quedan seis. Sigue recogiendo los perros. Bueno, si usted no se monta, yo menos me monto, mi doña. No, mi doña. La luz no puede que usted veis la luz de la nombra. ¿Bajaron otro? ¿Bajaron otro? ¿Bajaron otro? ¿Bajaron otro? ¿Bajaron otro? ¿Bajaron otro? Han bajado otro, ahora han bajado otro, y lo están montando en la ambulancia. Iremos ahora para allá. ¡Vamos! 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 Bien! ¡Vamos! ¡Narrador! ¡Narrador! ¡Dime, dime, dime, dime! ¡Narrador! ¿Qué pasó? Creo que jamás vuelven a montar eso. Creo que jamás vuelven a montar eso. Bueno, eso lo creo, que no se vuelven a montar. Otro más preguntando que qué pasó. Bueno, como vuelven y continúo, se fue la luz, el cajito se quedó atacado. Un problema técnico. Teníamos un problema técnico. Y hubo un problema técnico y se quedó parado. Llegó la luz y no quiso moverse. ¡Ay, ve! ¡Va a ser periodista! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡Va a ser periodista, muchacho! Claro, claro, tengo que hacer todo lo que ustedes me pidan para que ustedes puedan saber también. Y están diciendo buen trabajo, niños, no lo hay, no lo hay, buen reporte al futuro. Claro, claro. Como ustedes pueden saber, también nosotros, si ustedes quieren saber, si yo tengo alguna información que decirle, yo se la puedo decir. Enfoque ahí, narrador. Venga, Brian, ponte tu pronto. Ya, ya, ya. Ahí me vieron. Felicidades, excelente trabajo por parte de esos muchachos. Gracias, gracias, aquí el camarógrafo y el reportero. Un loco. Esta situación se da en Puerto Plata, Los Domínguez, Teneférico, Teneférico, Teneférico Soy yo, soy yo, soy yo. Trabajo, no te vas a hacer, lo vamos a seguir hasta que sea periodista. Ahí, Brian, no te vas a seguir. Mira. Eh, Brian, una gente. Habla una gente. Sí. Sí, 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 sí. Lo voy a seguir. Qué amas, bien. Y, Randy. Venga, ven. Enía de ahí, bien. Que se le foca, le foca. Randy. Chinese. La policía que está la policía. Han llegado la fuerza aérea, han llegado. Han llegado, en fin. Bueno, mi gente. Amén, amén, como pueden ver, como pueden ver, todos van a hacer su trabajo. Dominicana Unida, Puerto Plata. Como pueden ver, ya están bajando a otros niños. Están bajando. Que si aún no han recatado a nadie. ¿Eh? Que si aún no han recatado a nadie. Sí, han recatado a dos. ¿Y si no se hace famoso, loco? Que no se preocupe, que todo está siendo bajo control. Que yo soy un buen narrador. Todo está siendo bajo control. El camarógrafo aquí. Este hecho ocurrido se da en Puerto Plata, los domingues. En el play de los domingues. ¿Entreviste en el rey? Ya que... Eso mismo me he preguntado. Si es para la guerra que va. ¿Qué te hecho ocurrido se dio? No, 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 no. Nosotros estamos informados, ustedes también tienen que estar informados. ¡Este está en vivo! Brian, Brian, Brian. ¿Tiene que yo te amo? Brian, bien. ¡Este hecho ocurrido se da en Puerto Plata. ¡No manco! ¡Si me dejo que se centra el... El iPhone 12. Ese sí hay dos. Excelente trabajo. Excelente trabajo. Déjame la cámara. ¡Grabla, grabla, grabla! ¡No! Este hecho ocurrido se da en Puerto Plata a los meses. En el Play del Caribe. En el Puerto Cabez. Pero es para que la gente que viene en el país se desinteres por años. ¡No es tan liso! ¡Ah, pero ahora que se... Bueno, quedan algunas cinco horas. Quedan cinco personas ya. Quedan cinco personas. Yo soy camarógrafo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama las leyes? Brian, ¿cómo es? Yo soy camarógrafo. Yo soy camarógrafo y reportero, narrador. Yo me llamo Brian Rafael. En Facebook. Esas son nuestras redes sociales. En Facebook me llamo Brian Rafael. Y yo, Brandi Suero, el camarógrafo. De nada. Estoy bien para hacer... Estoy bien para que sean de común. Yo soy reportero. Eso me dijeron. A nosotros que tú... La policía, la Fuerza Aérea está regada. Está tirando... Coques eléctricos. Choques eléctricos. Están dando choques eléctricos. Bueno. Es caro. Es que te están afectando. Es que te están afectando. ¿Cómo acaban? Es que no lo pido para... Ya que la policía está dando choques eléctricos. No, no. No, no. Es grabando la policía. Ya, mamá. Tiene que ir. Déjame grabar. Cucao. Soy candidíos mía. Sí. La policía. Tienen que ir. Tienen que ir. A todos. Cómo acaban, mayores. Tiene que ir. Deja no brillar, déjalo brillar, déjalo brillar, déjalo brillar chulo, toda la gente que está comentando en el estudio, que es reportero y de todo. Toda la gente que está diciendo que estudiamos para que seamos reporteros. Oh Dios, ahí llevan a una persona, ahí llevan a una persona, estaba mala allá arriba y lo han bajado, ahí se la llevan. Si, la policía está clara de eso, de que uno es periodista. ¡Ey, chulo! Cuando tú vayas transmitiendo y vas a hablar con nosotros, que estas gente están más grande de nosotros. ¿Qué? ¿Contrátanos? Le dijeron al chulo, déjalo brillar, déjalo muchacho. Sí, chulo. Ahí no hay comentario de esto, ahí hay comentario que uno tiene que ser periodista. ¿Qué? ¿No hay que ser? Ahí está, déjalo, déjalo. Ahí está y me disteco en el campo. pasa un problema la transmisión porque está difícil con la policía está difícil la transmisión no, no se sabe lo que está pasando hay miso eh una segura ya hay pocas, 1600 personas ¿qué es eso? ¿cómo es? anuncia por la vaina que hay muchos domingueros aquí va a ser un problema la transmisión ya que la policía está interviniendo pero no, mi gente vamos allá que usted tiene que se informar no me acuerdo si usted está informado lo que pasa es que la policía no está alejando no está poniendo para afuera no quiere que estemos en el play quiere que estemos afuera del play si señores claro que va a ser vejame 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 venores quieren que lo entreviste ay oye quieren que lo entreviste si la dos filas con periodistas Jesús Jesús Emanuel Capellán y bueno si uno quiere que tú me entreviste danos esa oportunidad danos esa oportunidad que sería un sueño sería un sueño sería un sueño que que le explique como lo están bajando que le explique como lo están bajando la gente como lo están bajando lo están bajando por una cuerda por ahí hay una cuerda no sé si ustedes la pueden ver y lo están bajando por el por el carrito de emergencia por este no se puede ver bien porque está por la por por la lámpara este justo rojo el que va por ahí ese ya terminala terminala